Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a su página Conociendo Lugares en esta tarde de sábado Nos hemos venido hasta la Ciudad de México y nos encontramos específicamente en el Zócalo Como pueden presenciar, tenemos ahí la Catedral Metropolitana de México Ya anduvimos adentro conociendo una preciosa catedral de una arquitectura muy bonita Esta, como pueden apreciar, es la Plaza Zócalo Ese edificio que vemos enfrente es el Zócalo Presidencial Desde donde los presidentes de acá de México han realizado el grito a la independencia Si les gusta este video recuerden denle un like Suscríbanse a la página y activen la campanita de notificaciones Su página Conociendo Lugares nos trae siempre a lugares distintos Y ahora nos venimos hasta la Ciudad de México Para traerles estas imágenes Estamos a las cinco y media de la tarde Hay un movimiento muy bonito de personas Nos vamos a acercar un poco más al Zócalo para hacer otra grabación Como les decía, ahora estamos enfrente de lo que es el Zócalo Estamos ahí, quizás por un poco el resplandor No podemos apreciar los balcones de donde los presidentes han dado sus discursos y sus tomas de posesión y sus gritos a la independencia Ahorita podemos presenciar que hay una orquesta sinfónica Aquí en el centro del Zócalo que está dando un concierto Estamos aquí